de la ciudad de Tlaquepaque. Arranjamos con esta gran ola de agresiones al sector femenino. Y es que esta madrugada fue localizada sin vida una mujer de al menos 24 años de edad en una choza despoblada al sur de Tlaquepaque. Sus familiares tenían horas buscándola. En una zona despoblada y al interior de una choza hecha de lonas fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer de 24 años de edad. Familiares de la víctima ya la buscaban desde horas antes de su fallecimiento, pues había salido de su domicilio aparentemente a convivir con otras personas. Cuando fue encontrada por sus familiares, la víctima presentaba varias heridas en el cuerpo producidas aparentemente por proyectiles de arma de fuego. Lesionada por proyectiles de arma de fuego, al encontrar es una parte despoblada, una cañada donde se encuentra una familia de 20-25 años aproximadamente. Una traía de heridas en brazo y pierna por emitida con un proyectil de arma de fuego. Ya, un par de horas aproximadamente, por libideces y por las libideces que presenta. El hallazgo ocurrió hasta el fondo del cruce de las calles Candil y Torresillas de la colonia Francisco Madero al sur de la metrópoli. Personal de la Fiscalía del Estado activó el protocolo de feminicidio, por lo que se investigará a través de esta figura legal. Y es que ya por la mañana se dio a conocer que esta mujer había sido privada de la libertad y después ultimada fue su pareja sentimental quien señaló los hechos y dijo que también fue herido por arma de fuego. Privaron de la libertad a su novia y a él le dispararon. Esa fue la versión de un joven de 27 años que pidió ayuda en la colonia Fobis de Miravalle en Tlaquepaque. Los oficiales que lo ayudaron tras recibir el reporte de una agresión a balazos lo hallaron sobre Avenida Terralta entre Tierra de Dioses y Paseo del Cuatro por la lesión en una pierna a consecuencia de un disparo de arma de fuego. El afectado fue llevado a un hospital. Sin embargo, conforme el Ministerio Público tomaba conocimiento de los hechos, se pudo saber que la pareja convivía en la colonia Francisco y Madero ubicada en el mismo municipio. Fue ahí donde un grupo numeroso de sujetos armados les disparó. El joven corrió y a su novia se la llevaron. Posteriormente, durante las primeras horas de la madrugada de este martes, la joven de 24 años fue hallada muerta con impactos de bala y sobre el cruce de las calles Tandil y Torrecillas, en la colonia Francisco y Madero. La hermana la había reportado como desaparecida porque ya tenía varias horas sin saber de ella. La Fiscalía del Estado investiga su muerte con el protocolo de feminicidio, mientras que el joven sigue hospitalizado y a la espera de que pueda aportar mayor información. Para Imagen, Israel Orozco. Y es que la violencia contra las mujeres se ha disparado en los últimos días. Una mujer fue rescatada luego de ser privada de la libertad por su propia pareja sentimental, mismo que fue detenido por las autoridades. El llamado de auxilio de una mujer indicando que se encontraba privada de su libertad movilizó varias unidades policiales a la oriente del municipio de Guadalajara. Y es que al interior de una vivienda localizada sobre las avenidas Felipe Ángeles y Pablo Valdés, en la colonia San Isidro, un sujeto tenía amagada a su pareja sentimental, a la cual también la tenía privada de su libertad. A la llegada de los policías, tapatíos lograron rescatarla y someter al individuo sin que nadie resultara con lesión alguna. Con lo cual al arribo de las unidades se entrevistan con un masculino, el cual de momento les dice que no ocurría nada en el lugar, sin embargo es que al interior del domicilio se escuchaban gritos de auxilio, por lo cual los compañeros al verificar se entrevistan con una femenina, la cual les hace mención y el señalamiento directo de que el masculino con el que se estaban entrevistando los compañeros, momentos antes le había amagado con un arma de fuego, la había amenazado, la había agredido físicamente y la tenía privada de la libertad. Al continuar con el escrutinio, el interior de la finca le aseguraron un arma de fuego y dos kilogramos de aparentemente droga conocida como cristal, por lo que el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, donde determinarán su situación legal. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Y aunque usted no lo crea, hay más, porque el cuerpo de una mujer sin vida fue localizado en el interior de un terreno baldío en el cruce de las calles Constitución y Narciso Mendoza, esto en la colonia Lomas del Cuatro, en Tlaquepaque. Las autoridades municipales no dieron mayores detalles. La Fiscalía ya investiga bajo el protocolo de feminicidio este caso, en lo que va del 2024, según reportes van 10 casos que pudieran ser catalogados como feminicidios. Y es que la violencia también, escúchalo ustedes, ejercida de mujer a mujer, como este caso. Por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada en agravio de su propia amiga, en Tonalá, esta mujer, Naolim Monserrat G., fue vinculada a proceso por un juez de control derivado de las pruebas de investigación de la Fiscalía de Jalisco. La víctima y Naolim acudieron, se sabe, a una fiesta en la colonia Bosques de Tonalá, donde estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes. La mujer afectada se alcoholizó y terminó inconsciente, por lo que la imputada aprovechó y al parecer la agredió sexualmente. Le recuerdo que estamos atentos a todos sus comentarios a través de redes sociales y por ello se las presento a través de X, Facebook e Instagram, Imagen Televisión Guadalajara, esa es precisamente la cuenta con la que usted nos puede encontrar y por supuesto a través de YouTube, en nuestro canal de Imagen Televisión Guadalajara. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Estamos de regreso con más información, uno más a la lista y con el mismo modus operandi. Se trata de un custodio de seguridad que fue asesinado en un intento de asalto a un camión cargado con cigarros que resguardaba. Un custodio que acompañaba en otro vehículo a un camión de carga pesada, presuntamente con cigarrillos, fue asesinado balazos en el intento de robo de cuatro sujetos en la autopista Zapotlanejo a la altura de Camino Albado. Alrededor de las 14 horas del lunes, oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado recibieron el reporte vía el número de emergencias 911 de la muerte de un custodio en el cruce de la vía mencionada, casi a su cruce con Periférico Nuevo, en la colonia Colinas de Tonalá. Primeros informes de autoridades, en coordinación con un grupo de seguimiento especializado con el sector empresarial, se notificaba sobre el robo de un tractocamión rojo con placas de circulación federal que circulaba sobre la autopista. Los policías estatales se trasladaron a la zona del reporte y localizaron una camioneta en color blanco con matrícula perteneciente a una empresa de seguridad privada. A un costado de la camioneta se localizó a un hombre de aproximadamente 40 años con una herida de bala en la cabeza. Paramédicos confirmaron su muerte, le acompañaba a otro guardia que, según información preliminar, resultó ileso. Según testigos, los causantes de la agresión fueron cuatro hombres armados con ropa oscura, los cuales lograron escapar. Se montó una diligencia para dar con los causantes, quienes despojaron de un auto negro a un ciudadano para huir. Hasta el cierre de esta edición no habían sido localizados. El pasado 14 de febrero fueron asesinados dos custodios afuera de un banco en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara, en el cruce de las calles Longinos Cadena y Carlos Reyes. En el sitio se montaba el tianguis cuando seis sujetos armados intentaron quitarles 7 millones 800 mil pesos, que al final fueron localizados en la abóvedad de la institución. Según reportes periodísticos, con este reciente crimen suman al menos nueve asesinatos de guardias privados en la ciudad desde el pasado mes de noviembre del 2023. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Terrible final. Tuvieron tres hombres que volcaron al canal de aguas pluviales de Las Pintas y se ahogaron. Todo indica que viajaban a exceso de velocidad. Tres jóvenes fallecieron ahogados luego de volcar en el auto que viajaban y que éste se fuera a un canal. El accidente fue reportado cuando una persona observó que entre el irio sobresalía una llanta y parte de la carrocería del auto. Es por ello que una cuatrilla de rescatistas se movilizó a un canal que corre en paralelo al camino al Zapote, dentro del poblado del mismo nombre, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ya se hizo inmersión con el equipo de rescate acuático, sacando a tres personas en el interior del vehículo, desafortunadamente ya fallecidas. Los cuerpos son de tres hombres de entre 24 a los 30 años de edad. Se presume que el accidente se produjo durante la madrugada debido a que ya presentaban varias horas de evolución cadavérica. Las maniobras que se realizaron fue con el equipo de rescate realizar tres apneas con el equipo de buceo para poder identificar si había más personas en el interior. La única característica del auto es que es color negro y tipo sedán. Al parecer, era conducido a exceso de velocidad. Para Imagen, Israel Orozco. Además, hace unos momentos la policía de Guadalajara implementó todo un operativo en la zona de la avenida 5 de Febrero, conocida, usted lo sabe, por la compra-venta de autopartes. Fue en su cruce con Salvador López Chávez y Río Sumacinta de la colonia Olímpica. Se detuvo a dos hombres con posesión de droga. En total, 20 envoltorios de material granulado, presuntamente cristal. Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel N., de 26 años, y Alejandro Roberto N., de 37. También se aseguraron tres vehículos. Crece el uso de la motocicleta en lentidad y, aunque la mayoría de los usuarios portan casco protector, no es suficiente para evitar un accidente. Más motociclistas en Guadalajara usan casco, pero no es suficiente. En la capital jalisciense contabilizaron un incremento de más usuarios de motocicleta que utilizan este dispositivo de seguridad, ya que del 72% que registraron en 2019, en 2023 aumentó a 88%. Sin embargo, no siempre es de la manera adecuada. No lo traemos abrochado, no es un casco certificado, solamente lo trae el conductor. Y pues otra de las situaciones que también vemos es que los pequeños también están siendo transportados en motocicleta. Y recordemos que en Jalisco no están permitidos menores de 12 años. De acuerdo con datos de la Secretaría del Transporte, en 2023 hubo un registro de 1,875 siniestros viales con motocicletas participantes, 639 heridos, 91 fallecidos. Hubo énfasis en que muchas personas utilizan un casco para evitar la multa, pero que es necesario tomar en cuenta diversas medidas del mismo. Con la finalidad de reducir la cantidad de percances o víctimas que sufran alguna lesión irreversible e incluso la muerte, habrá una campaña pública en Guadalajara para crear conciencia sobre la seguridad y también sobre el respeto. Nos vamos a establecer en un crucero importante donde haya tránsito fluido de motociclistas para precisamente invitarlos al buen uso de la vía pública. Además, pretenden que esta campaña tenga eco en el Estado. Para Imagen, Carlos Carrizales. El gobierno de Jalisco, a través del secretario general de gobierno Enrique Ibarra, presentó anoche en el Congreso local una iniciativa de decreto para desincorporar del dominio público a los inmuebles relacionados con el proyecto de la presa El Zapotillo en Cañadas de Obregón. Esta propuesta busca abordar el plan de justicia para los pueblos de Tema, Capulina, Cacico y Palmarejo. Es decir, pretenden regresarles sus terrenos. Vamos a una pausa, regresamos con más. Para usted que se queda con nosotros, aquí en la transmisión de YouTube tenemos más información y con una buena porque la base 2 de bomberos ubicada en la colonia Miraflores tuvo una remodelación. Se realizó una demostración por la Coordinación Intermunicipal de Bomberos de Guadalajara y de Zapopan, con la atención de cinco emergencias en la torre de entrenamiento de reciente instalación en la base ubicada en Félix Palavicini y Avenida Circunvalación División del Norte, la cual tiene una altura de 26 metros, única en el occidente del país. Como puedes observar es una remodelación completa, es nuestra asesión número dos de las más antiguas de la ciudad. Y algo que resalta o que es digno de resaltar es la construcción de una torre de entrenamiento para bomberos, la primera en el occidente de México que es exclusiva para entrenamiento de bomberos profesionales. La verdad es que estamos todos muy contentos. En la torre los bomberos pueden realizar diferentes prácticas, explicó García Pulido. Se pueden hacer intervenciones por incendio, rescate en alturas, rescate a través de un helicóptero, utilización de cuerdas, intervención en incendios en los altos. Al respecto, Francisco Untiveros Balcázar, director de Obras Públicas de Guadalajara, explicó algunas de las acciones realizadas en la remodelación de la base número dos, que desde su inauguración hace 57 años no había sido intervenida. No había sido un mantenimiento de ese tipo. Este mantenimiento que hoy deja que esta base 2 se vea radiante y prácticamente nueva. Fue completamente intervenida en todas sus instalaciones. Empezando por la infelizización, colocando también calentadores solares para el agua, colocando una nueva instalación eléctrica en toda la base, arreglando todo lo que fueron los baños, cambiando los pisos, cambiando puertas, cambiando ventanas, cambiando prácticamente toda la base. La intervención en esta base se suma a las remodelaciones profundas llevadas a cabo en cuatro bases más de bomberos de Guadalajara y próximamente se estará entregando la base número uno de Calzada del Águila. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Policías detuvieron a un hombre que importaba varias dosis de droga. Los hechos ocurrieron en la zona de la ex Villa Maicera de Zapopan. Con varias dosis de droga de tipo cristal, fue detenido un sujeto por policías municipales de Zapopan. Su captura ocurrió en el cruce de las calles Pino Suárez y Juan Manuel, en plena zona centro de la ex Villa Maicera. Fueron elementos de la división de ciclopolicías, quienes dentro de su recorrido de vigilancia localizaron al individuo quien al ver la presencia policial intentó escapar corriendo. Sin embargo, lograron echarle el guante cuadras más adelante y al realizarle una inspección precautoria, deslocalizaron los envoltorios plásticos con el alcaloide. El detenido de 41 años de edad fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Área de Narcomenudeo de la Fiscalía del Estado, donde determinarán su situación legal correspondiente. Para Imagen, Martín Patiosa. Terminó el registro de candidaturas a diputados. Se presentaron 281 solicitudes que van a ser evaluadas para dar paso a las campañas. La madrugada del 26 de febrero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer el registro para candidaturas de diputaciones, tanto los que elegirán en las votaciones del 2 de junio como los plurinominales. El máximo órgano electoral jalisciense informó que del 12 al 25 de febrero los partidos políticos y las coaliciones presentaron 281 solicitudes de registro, 120 de mayoría relativa. Es decir, votados en los comicios y 161 de representación proporcional y que fue a través del Sistema Integral de Registro de Candidaturas. Para ello, los partidos políticos fueron debida y oportunamente capacitados en el uso del sistema. Se realizaron pruebas con cada uno de ellos y se llevó a cabo un simulacro exitoso con todos los partidos para emular condiciones reales del funcionamiento. Entre algunos personajes conocidos que buscan una curul está el expresidente de Guadalajara y expresidente del PRI Jalisco, Ramiro Hernández, por este partido. El presidente con licencia de Tlajomulco, Salvador Zamora, Claudia Murguía del PAN y Mara Robles de Agamos, quienes van por su tercer periodo consecutivo como legisladoras. Será el 30 de marzo cuando el IEPCE apruebe las candidaturas, ya que las campañas iniciarán al día siguiente. Para Imagen, Carlos Carrizales. Una buena fue inaugurado el Parque Lineal de Santa Margarita en Zapopan. La colonia Santa Margarita en Zapopan está de estreno, ya que fue inaugurado por autoridades municipales el Parque Lineal y la obra integral en la Avenida Santa Cecilia de esta colonia. Esta obra que fue solicitada por la sociedad a través del presupuesto participativo que fue votado por quienes pagaron su predial en 2023, conecta de manera rápida y segura a colonias de la zona. Al respecto, la presidenta municipal interina de Zapopan, Ana Isaura Amador Nieto, comparte el alcance de esta recién inaugurada obra. Estamos aquí viendo concretado un espacio público que va a ser no solamente para las personas que viven en esta colonia y alrededores. Este es un bien público que le dejamos a todas las personas, a todos quienes transitan estas calles que pasan solamente porque van en tránsito a su trabajo, que van a las escuelas, pero todas estas personas beneficiadas somos nosotros como comunidad. La intervención de esta avenida consta de un parque lineal sobre la Avenida Santa Cecilia y un andador sobre la calle Santa Laura. La sustitución de la línea de agua potable y drenaje sanitario, pavimentación de concreto hidráulico MR45, alumbrado público y movilidad inclusiva mediante la construcción de banquetas con accesibilidad universal y cruceros seguros. También los vecinos comentan sobre esta intervención. Como inauguración, la obra también quedó bastante funcional, que en realidad, como todo proyecto, al inicio tenemos muchas dudas, pero a través de ir pasando los días, la semana, los meses, pues fuimos aclarando entre todos, entre la comunidad y autoridades. Esta obra contó con una inversión de 44.55 millones de pesos y cuenta con una longitud total de 1.270 metros. Para Imagen, Charly Saucedo. Autoridades estatales entregaron la Unidad de Atención Integral a niños con quemaduras en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Con una inversión cercana a los 63 millones de pesos, el gobierno de Jalisco entregó la Unidad de Atención Integral a niñas, niños y adolescentes con quemaduras. Ubicado a un costado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, tendrán la capacidad de atender hasta 466 pacientes al año. Somos el mejor sistema de salud de este país, pero vamos a hacer un ejemplo para Latinoamérica de cómo con dignidad, con trabajo y con compromiso se puede construir un sistema de salud como este que nos llena de orgullo. Hoy estamos entregando una infraestructura para atender lo más valioso que tenemos. Destacó el trabajo realizado para impulsar leyes en beneficio a la salud de los niños, desde pacientes con diabetes tipo 1 hasta oncológicos y ahora con niñas, niños y adolescentes que sufren alguna quemadura. Espero que esta unidad cumpla con su función, la ponemos hoy al servicio del pueblo de Jalisco, lo hacemos con mucho orgullo. Está equipada con 16 camas, 8 de terapia intensiva y 8 de cuidados intermedios. Definitivamente es un gran logro porque unidades como esta no hay en el país, en su tipo, porque atendemos a población abierta y por el número de camas y por la calidad y la infraestructura que tenemos. Preven que iniciará la atención en tres semanas. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y ROPE, récord de asistencia al medio maratón de Guadalajara. Más de 21 mil corredores asistieron al evento y estuvieron muy bien acompañados. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Arrancado! Misión cumplida. El medio maratón de Guadalajara reunió una cantidad histórica de 21 mil corredores. Con esta carrera se alcanzó la etiqueta Platino. Se trata de la más importante otorgada por el World Athletics. Fue fundamental el esfuerzo conjunto de organizadores y patrocinadores para garantizar el éxito de esta edición. Gran Vista siempre ha buscado una alimentación saludable. Estamos seguros que el origen del bienestar es parte de una alimentación saludable. Además de la nutrición, es importante no rendirse para aquellos que no creen en poder lograrlo. 21 mil corredores finalmente llegaron a la meta. Los organizadores manifestaron su orgullo de ser parte de este evento histórico y trascendental en los medios maratones de Latinoamérica. Creemos que compartir una vida, una alimentación saludable con ejercitarte, no de alto rendimiento, simplemente el mover aporta mucho bienestar para el organismo, pero una alimentación saludable con el bienestar. Gran Vista creemos, estamos convencidos que tenemos algo para cada momento del día. Para Imagen, Fabiola Anaya. Bueno, y a través de sus redes sociales, el corredor élite Israel Oropesa, quien resultó atropellado así por una moto que trasladaba a un juez en el medio maratón de Guadalajara, pues agradeció a las muestras de apoyo de toda la sociedad este domingo, lunes y martes, en general por el respaldo del cómodo. Quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo, por las publicaciones que han hecho, por estar al tanto sobre mi salud. Se los agradezco de corazón, de verdad que valoro bastante eso. ya me encuentro, pues, mucho mejor, ya, ya me, ya, pues, ahora sí prácticamente estoy en mejor estado. Pues también quiero agradecer en parte a Comú de Guadalajara y a los organizadores del evento del medio maratón que han estado al tanto sobre, sobre lo que ha acontecido sobre mi salud. Comú de Guadalajara también envió su postura al respecto. Esto fue lo que dijo Albino Galván. Quiero decirles que en este accidente que tuvimos este domingo con un atleta, Israel Oropesa, nos enfocamos principalmente a su salud, que es algo que nos preocupaba. Inmediatamente, a pesar de que él terminó con su propio pie la carrera, bueno, inmediatamente lo llevamos a un hospital particular, descartamos que las lesiones fueran graves, que pusieran en riesgo su salud, su vida y su carrera deportiva. Y, bueno, de ahí, inmediatamente iniciamos otro procedimiento. Iniciamos una investigación en la Contraloría Interna de aquí de nuestro Consejo Municipal del Deporte para investigar a la empresa que nos provee el servicio de transporte de los jueces internacionales. Es que de verdad revolucionó este video en las redes sociales. Le recuerdo que después de Ciro Gómez Leiva, lo espera mi compañero Reyes Suárez con lo mejor y el recuento informativo en imagen televisión. Nosotros le deseamos una buena tarde. ¡Que coma rico! ¡Gracias! ¡Gracias!